El país ha tomado este asunto como un asunto de Estado y promulgó una ley, la 18.360 y su decreto reglamentario, el 330-009, que establece cuáles son los lugares que obligatoriamente deben tener, contar con este desfibrilador. Y son lugares, se relacionan mucho a espacios públicos que dependen un poco de la circulación de personas. ¿Sí? Alrededor, lugares donde hay alrededor de una circulación diaria de mil personas deben tener un DEA. Lugares donde se está alejado de una emergencia avanzada, ¿no? De una puerta de emergencia avanzada, con una circulación de 200 personas por día, como por ejemplo los centros poblados, deben contar con DEA. También esta ley especifica qué personas deben tener esta capacitación. Lo ideal sería que todas las personas supiéramos hacer reanimación, supiéramos detectar la situación y supiéramos qué hacer en ese momento. Establecer este reglamento, también este decreto, que todas las instituciones en donde se desarrollen centros educativos, centros, oficinas públicas, deben de tener al menos el 50% de su personal capacitado. Y que esta capacitación se debe actualizar cada dos años. O sea, que cada dos años el personal debe ser actualizado. Ante todo esto expuesto a la Comisión Asociación de Salud y Medio Ambiente de la Junta Departamental, la misma hizo suyo ese proyecto y lo abrazó el tema entendiendo la importancia y sus fundamentos. Y esta iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria de la Junta el día 1 de septiembre de este año, siendo aprobada por unanimidad. Por todos estos motivos, que ya les expliqué, presentamos hoy este proyecto, que tiene como objetivo principal promover la capacitación en reanimación cardíaca básica y el uso de desfibriladores externos automáticos. Como actividad inicial, esta capacitación se va a realizar en dos actividades, una mañana martes 28 y jueves 30, dirigida en una primera instancia a todos los funcionarios de la Junta Departamental y a los funcionarios de la Intendencia priorizando de acuerdo al lugar donde trabajan. Estos funcionarios luego van a ser referentes que también podrán participar en estas capacitaciones y podrán después involucrarse en el tema.